Hoy me buscas como león, en celo que te crees que soy para ti No hay manera de ocultar tus miedos, no es cuestión de ser el mejor No habrá lugar para ocultarme, tú estás detrás y al final Tu dulce voz viene y va, no me deja olvidar, tu dulce voz otra vez prometiendo volver Ya no hay razón para estar en el mismo lugar, tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel Hoy me ofreces el placer que nunca rechacé y no sé comprender Respiro el cielo de tu cuerpo y muero en el deseo por tu calor Sigues aquí en mis sueños, tú estás detrás y al final Tu dulce voz viene y va, no me deja olvidar, tu dulce voz otra vez prometiendo volver Ya no hay razón para estar en el mismo lugar, tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel No pienses que esta vez duele no tener algo que sea tuyo Es fácil ser el mejor, tú estás detrás y al final Es fácil ser un recuerdo, tú estás detrás y al final Es fácil ser un recuerdo Tu dulce voz otra vez, tú estás detrás y al final Tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel No sé, no hay razón para estar en el mismo lugar, tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel No sé, no hay razón para estar en el mismo lugar, tu dulce voz otra vez pretende encender mi piel No sé, no hay razón para estar en el mismo lugar, no hay razón para estar en el mismo lugar, tu dulce voz otra vez Gracias.